En reunión con el diputado plurinominal del Partido Verde Ecologista, Juan Echegaray, integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Nayarit, así como el presidente del mismo, Martín Mayorga Martínez, manifestó estar contento que un integrante de la Federación de Abogados esté en el Congreso, como ha sido el caso de otros tantos abogados. Sin embargo, dijo ver con tristeza que en su mayoría se dedican más a hacer política que a meterse en su responsabilidad de proyectar o iniciar nuevas leyes. Comentó que en esta ocasión sí existe un perfil adecuado en el Congreso, mismo que tendrá que venir a impulsar este tipo de actividades legislativas, pero desafortunadamente, comentó, no existe el total equilibrio dentro del mismo en lo que a comisiones se refiere. Bueno, nosotros como Sociedad Nayarita estamos también satisfechos de que vaya a haber cinco grupos parlamentarios al interior del Congreso. Nos parece que es un verdadero pluripartidismo. Sin embargo, consideramos que a partir del 18 de agosto, en que ya los diputados tendrán que estacionar para decidir la integración de las comisiones al interior del Congreso, debe haber una equidad, una proporcionalidad adecuada y que ahí se refleje el verdadero pluripartidismo. El abogado dijo no ser concebible que un solo partido político tenga las presidencias de todas las comisiones al interior y, por lo tanto, los partidos de menos representación funjan únicamente como vocales y secretarios. Eso nos parece que no es un adecuado pluripartidismo y que en todo caso, en la integración de las comisiones, se debe de atender mucho, principalmente al perfil y a la preparación que cada quien tenga para el desempeño de esa comisión. Por otra parte, Mayorga Martínez comentó que debido a que la actual legislatura no le alcanzó el tiempo para llevar a cabo la reforma a la Constitución Política del Estado, será la próxima legislatura quien tendrá que enfocarse en resolverla. En ella se pretende hacer uso del paquete de propuestas presentadas por las integrantes de la Federación de Abogados, como es el caso de elevar a rango constitucional el Instituto de la Mujer Nayarita, y dada su importancia, es una de las propuestas presentadas, así como muchos temas más que añadió, se quedaron en el camino y seguirán impulsando.